¿Estás? Estoy Muy bien, muy bien José, va perfecto el helicóptero, ¿eh? Sí Se ha roto algo, ¿eh? ¿La agropa entero? Sí Guay Aguántalo ahí, ¿eh? Buah, chaval, pues no mueve aire esto, ¿sabes? No tiene mucho tracking de todas formas, ¿eh? Está volando bien, ¿eh? Venga Un aterrizaje bonito Cuidado que haya un pastel, ¿eh? Responde bien, ¿eh? En el minuto válido Olé ¿Qué? Grabando que es gerundio Cuidado José ¿Qué? José Mira, José Lámame José, mira Mira esto Sí, 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 sí No puede estar mejor calibrado, ¿eh? Lipo fuera Así es todo eso, ¿eh? Pero por qué me ha grabado, tío No te grabo ya a ti Bueno, 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 bueno Eh Grabando Vuelo Y ya está. Está viniendo viento. Sí, es el viento que te lo mueve un poco. No, pero bien. No ha pasado nada, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ah, no me responde. Vale. No te responde. No. Ven aquí, ven aquí. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Bien. Arreglado, arreglado. José, ya está arreglado. Sí, pero no me mola eso que me ha hecho, ¿eh? No me respondía. Se lo estaba llevando al viento posiblemente. Bueno, voy a soltar los mandos a ver qué tal. Cuidado, que viene un coche de otra escuela, ¿eh? Esos vuelos laterales tuyos. No te mola. No te mola, mira, vuelos laterales. A ver, se me va hacia este lado. Voy a traerlo para aquí. Un poquito. Se me va hacia atrás. Pero muy poco hacia atrás, ¿eh? Si me va hacia adelante un poco. Ven aquí. Por cierto, no tiene tanto tracking, ¿eh? Sí, pero sí que tiene. No sé cómo te duran tanto las baterías, tío. Espérate un momento. Quiero ver... Se va hacia atrás todavía, ¿no? Se trima hacia adelante. Ven aquí. A ver cómo está. Se sigue yendo hacia atrás, ¿no? Sí. Muy poco. A ver. Mira. José, míralo de lado. Traslación. Míralo de lado. Tranquilo. Una vuelquecita. ¿Qué parking es el mío? Este. Este es el tuyo. Aquí. Vale. Vale, voy para allá. Pues no tardes. Que luego ya sabes. ¿Eh? ¿Eh? Uh, uh. ¿Eh? ¿Te va a estar ahora para la maniobra? Uy. Hombre, en estacionario te rinde más por el efecto suelo, ¿eh? Es que viene viento, además, tío Era ese, era ese Puta madre, tío Firitando Yo cuando las he gastado así se calientan, ¿eh? Sí, 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 señor Buen vídeo, esta ha sido buena Corto, ¿eh? Dale Cuidado que se va la estratosfera ¿Eso canopi está torcido o son cosas miras? Esperemos que sea el canopi lo que está torcido y no, Lely Está como torcido Cuidadín Que te veo las ideas Y hay una antena en la furgoneta, ¿eh? Cale Láser Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida, 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 cuida Cuidado, cuida, 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 cuida Si se le derrama líquido por ahí Dime Joseba Dime Nada Porque Manuel te quiere decir algo No, yo no, yo no he hecho nada Ha sido él, acaba de estallar su helicóptero Contra una farola Estamos en South Boston No, pero hemos hecho unos vuelos super guapos Lo que pasa De veras el vídeo, tío Le he pegado una castaña Yo partí una pala hace un rato Cola torcida Pero bueno, tranquilo, estará listo ¿Cuándo volamos? Cola torcida, vale, esto es lo de menos Mira, esto, el rotor a la mierda Nada, estamos en South Boston Hemos gastado ya un par de lipos volando Copilot, ¿está bien? En el parking ¿Te puedes creer que la conona está bien? Espera, que para el vídeo